...ha realizado una importante alianza con la universidad privada. Nuestro compañero Carlos Posada tiene el informe. Gracias compañeros. En Estudio Central de Hablecomabla Televisión Digital me encuentro en el edificio de la Cruz Roja en Comayabuela, donde hoy pues miembros de esta institución han hecho un convenio con la universidad privada Unitec. Me encuentro con el presidente de esta institución, Juan Castro. Cuéntenos sobre esta alianza que han hecho hoy. Muchas gracias. Efectivamente ya teníamos un convenio firmado hace dos años con Unitec, pero hoy en un acercamiento y ya operativizando este convenio hemos reunido con el doctor Francisco, representante y vice-rector de Logue Internacional, para poder operativizar este convenio en temas de salud principalmente, dándole un acercamiento en todo lo que representa Banco de Sangre, para la Cruz Roja, lo que es salud comunitaria, servicios de ambulancia y esto nos va a permitir un acercamiento entre los estudiantes de medicina de la Universidad Unitec y la Cruz Roja que nos va a permitir tener un mejor acercamiento, conocimiento y poder ir desarrollando cada día más el proceso y crecimiento en estas áreas. Para la Cruz Roja, el seguirse profesionalizando y tener estos acercamientos con universidades prestigiosas en el país es de mucha importancia porque nos permite ir creciendo día a día en todos los procesos y desarrollo de nuestros voluntarios, de la organización y también de la población hondureña. ¿Vienen más alianzas? Sí señor, estamos trabajando y con acercamientos con otras universidades y otras organizaciones que nos permitan poder tener este tipo de alianzas. ¿Al final el beneficiado es la ciudadanía? Sí señor, porque igual, esto nos permite tener a nuestros voluntarios, a los más de 2.000 voluntarios a nivel nacional, más capacitados y nos permite que esta capacitación se pueda transmitir cuando hacemos nuestras antecedencias a la ciudadanía en general. Irnos profesionalizando es una de nuestras metas. Bueno, gracias. Gracias. José Juan Castro, pues, presidente de Cruz Roja Hondureña. Con este informe vuelvo con ustedes al ser principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.